Música Tal vez no nos hermanamos en el objetivo específico de su acción revolucionaria yo como sujeto antihistoritario no me hermano a lo mejor con el máximo de mi mismo en mi camino no es cierto en mi camino no es cierto sin embargo siento una simpatía una simpatía por el sujeto revolucionario que encarna la acción revolucionaria y que se encuentra el poder de una u otra forma y que lo hace con el objetivo de convertir el orden de acabar con este sistema de muerte acciones revolucionarias subvertir el orden es básicamente por eso y porque bueno estamos en contra también de la sociedad cartelaria nadie debería estar en la prisión si existiese delito o algo nos molestase yo preferiría en el tratamiento más real en el concreto la muerte por último hasta que en el cierre en el tratamiento más real más concreto la muerte por último hasta que en el cierre armate y se violento hermosamente violento hasta que todo reviente porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos premonitores de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia está plenamente justificada está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido armate y combate el terrorismo quema conspira conspira sabotea y ser violento hermosamente violento naturalmente violento libremente violento entonces me desvío para que tus ojos permanezcan con intensa radiación entonces me voy y me acerco a mí para desvirtuar tus sensaciones en la oscura realidad permanezco vivo muerto es donde habita mi luz mi luz y mi desengaño no sonrías en vano no, no, no no quiero perderte no sin amor sin amor los puros los ama la muerte sin amor los puros los ama la muerte yo como para reforzar un poco lo que estoy diciendo igual siento que de manera sumamente autocrítica las acciones de solidaridad entre comillas que se emprenden generalmente son reactivas no hay acciones que que sean más bien ofensivas yo creo que eso le está faltando un poco a lo mejor a veces ahora aquí todos sabemos dónde están los tipos y bueno me voy a entender en esto pero eh andan con su uniforme paseándose por ahí de repente y lo hacen con total impunidad y sabemos que adentro están hostigándolo hermano están haciendo sentirse mal están humillándolo y están tratando de menoscabar su su voluntad y eso yo creo que no es tan difícil de realmente organizarse y hacer cosas y de pronto el llamado también es a eso y sabemos que adentro están hostigándolo hermano están haciendo sentirse mal están humillándolo y están tratando de menoscabar su su voluntad y eso yo creo que no es tan difícil de realmente organizarse y hacer cosas y de pronto el llamado también es a eso porque a no quedar eh en una solidaridad de papel en una solidaridad de panfleto y y saber dónde están y de repente ir por ellos hay que ir por ellos hay que tal vez pasar a la ofensiva ya basta tanto de estar a la defensiva y ese tiempo debería ser tal vez para eso igual hasta luego si hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Mañana al despertar Mañana al despertar Mañana al despertar Romperé con la rutina Y en la acción individual Mañana al despertar Romperé con la rutina Y en la acción individual Con el pecho como piedra Hinchado por la destrucción Con el pecho como piedra Hinchado por la destrucción De esta Y de cualquier sociedad Por la destrucción De cualquier sociedad Por la destrucción De esta Y de cualquier sociedad Mañana al despertar Romperé con mi rutina Y en la acción individual Mañana al despertar Romperé con mi rutina Y en la acción individual Con el pecho como piedra Con el pecho como piedra Hinchado por la destrucción De esta De esta Y de cualquier sociedad Por la destrucción De esta Y de cualquier sociedad Por la destrucción Por la destrucción De cualquier sociedad Mañana al despertar Romperé con mi rutina Y en la acción individual Mañana al despertar Romperé con mi rutina Y en la acción individual Mañana al despertar No te enojes, no te enojes lápiz viejo Por escribir tanta pena Hace ya cómodo luna Que traigo abierto mi pecho Quizás mañana le escriba Allá el bello azul del cielo Disculpa, disculpa querido lápiz Si tuve igual la amargura Hoy día no tengo ganas Hace ya cómodo luna Mañana tal vez le escriba A la vida y a su lucha Ármate, ármate, ármate y se violento Hermosamente violento Combate, quema, conspira Sabotea y se violento Que cualquier, que cualquier, que cualquier acción violenta Se justifica plenamente Se justifica plenamente Y al cabo Buscando el vuelo sangriento Del poder y de sus amos Mis, mis acciones Mis acciones al dormir Buscaré que al despertar Romperé con la rutina Romperé con la rutina Es la acción individual Si por la destrucción Si por la destrucción Si por la destrucción de esta Y de cualquier sociedad Ármate, ármate, ármate y se violento Hermosamente violento Hermosamente violento Combate, quema, conspira Sabotea y se violento Que cualquier, que cualquier, que cualquier acción violenta Se justifica plenamente Hasta que todo reviente Se violento libremente Los años siguen su rumbo Y el olvido no descansa Volviendo la vida mansa Dejándola sin memoria Burlando su trayectoria Ya que así el poder avanza Mas nos queda la ofensiva Y el incendio al que me apego Volviendo el recuerdo al fuego Que como plaga se espante Porque ante todo el que mande No seré nunca Borrego Ármate, ármate, ármate Y se violento Hermosamente violento Combate, quema, conspira Sabotea y se violento Que cualquier, que cualquier, que cualquier acción violenta Se justifica plenamente Se justifica plenamente Attacchendo reviente Se violento libremente Armate, armate, armate Prima di dormire Penso alla modernità E non mi abituo all'odore artificiale Né alla plastica che ricopre l'acqua Né alle macchine Né ai caschi militari Né alle giacche E alle cravate Le mie mani Non si abituano alla connessione artificiale In universi virtuali Vite connesse in reti senza fili I miei occhi Cercano tra la moltitudine di cadaveri Il fuoco eterno della ribellione E solo i sguardi isolati Emerge l'individuo cosciente Con occhi come pugnali Che si resiste Al morire nel cimitero democratico Prima di dormire Abbraccio il caos Come idea che libera il mio corpo E la mia mente Perché in fondo Definitivamente Mi fa sentire vivo Non desidero cercare il santo graal Che emani la libertà Nelle future società Le mie dita Cercano il volo insanguinato Della distruzione Delle catene Del ritmico fuoco Dell'incendio vicino al potere E dei suoi padroni E le mie azioni Al dormire Si incamminano affinché domani Svegliandomi Rompa la rutina Nell'azione individuale Con il pezzo come pietra Inciato Per la distruzione di questa E di qualsiasi società Fammi un favore Fai sì Che viva l'anarchia Penso che il comportamento sottomesso Di certe persone Non cambierà per niente E noi Soggetti coscienti Siamo molto lontani Dalla massa Di più Non abbiamo niente in comune E anche se può suonare duro O triste Ne gli importiamo tanto alle masse Ne a noi Ci dovrebbe importare di loro Penso che la gente comune Ossia chi non è politicamente attivo Si sente così conforme Che è capace di accettare le condotte più degradanti Pur di conservare la propria comoda in attività Per quanto mi riguarda Semplicemente Ho già perso la fede nella rivoluzione di massa Non credo che la gente si ribelli Non l'hanno ancora fatto Perché lo dovrebbero fare in futuro I servi di oggi amano le proprie catene La tv E i giornali ci dicono come si deve muovere il mondo e la moda Gli stereotipi che ci vendono Stabiliscono i canoni di comportamento sociale Penso che l'anarchismo se vuole sopravvivere deve diventare antisociale Sennò cadrà semplicemente nel riformismo di sinistra E noi, gli agrati, non stiamo nella posizione di proporre o convincere la massa E la massa non è disposta a lasciarsi convincere Da chi propone l'annichilazione del sistema attuale Per questo la vitalità dell'anarchia Anch'essa attualmente in vendita Risiede precisamente nel smettere di essere un prodotto diseribile E diventare il contrario Ossia una filata e pensante pugnalata al sistema E per questo necessario smette di sprecare il tempo in questioni insostenibili Come l'educazione delle masse E passare all'attività puramente antisociale Visto che nel sociale, ormai, non si può fare più niente Non si può fare più niente Kansom è che se mi suben a la mochila Nos abandonò in forma di carla explosiva Esta noche mis lágrimas no huelen a pena, huelen a pólvora A pólvora, a pólvora Esta noche mis lágrimas no huelen a pena, huelen a pólvora A pólvora Oye, ese mundo que te acomoda tanto no nos deja respirar Oye, lo siento, pero hoy he decidido que lo voy a volar Tengo mi destino hasta alegría homicida Sé que te regocijo, puedes ser una puesta nociva Esta noche mis lágrimas no huelen a pena, huelen a pólvora A pólvora, a pólvora Esta noche mis lágrimas no huelen a pena, huelen a pólvora A pólvora, a pólvora, a pólvora Sé que es mi propia creación, puesto que no me hace con la vida Sé que no moría en vano, sé que de que la llama prendía Sé que mi abrojo despertó, a mucha mente dormía Sé que esta explosión no fue a muerte, fue un llamado a guerrear por la vida Pero para mí, sumamente pareció a una empresa Donde los barrotes se manejan a las frijas y donde los muros se manejan a las frijas Cuando estoy proponiendo esto, cuando estoy proponiendo atacar el sistema capitalista Cuando estoy proponiendo atacar unas instituciones más guerrasas que son las cárceles La cárcel es una institución punitiva que quiere demostrarle al individuo común, al ciudadano común Cómo debe ser, porque si no es así Cuando estoy proponiendo esto, cuando estoy proponiendo atacar el sistema capitalista Cuando estoy proponiendo atacar unas instituciones más guerrasas que son las cárceles ¿Y cuál es la base de todo? ¿La propiedad? ¿La desigualdad aquí tiene la propiedad? ¿La propiedad? La cárcel es una institución punitiva que quiere demostrarle al individuo común, al ciudadano común Cómo debe ser, porque si no es así, va a terminar en esa senación que viven hoy Pero para mí, sumamente pareció a una empresa Donde los barrotes se manejan a las frijas y donde los muros se manejan a las tumbas Porque son compañeros que se la juegan, porque son compañeros que se han jugado y porque son compañeros que al final Al igual que uno, tratan de combatir lo que a uno le molesta Que es la autoridad, que es el principio de autoridad, que es el principio de poder Y que en definitiva es la sociedad, porque es la sociedad la que está mal ¿Y cuál es la base de todo? ¿La propiedad? ¿La desigualdad aquí tiene la propiedad? Cuando estoy proponiendo esto, cuando estoy proponiendo atacar el sistema capitalista Cuando estoy proponiendo atacar unas instituciones más asquerosas que son las cárceles Anoche el cielo lloró tu partida Lloró como nosotros, con odio amargo de forma concisa Para hacer creer al corazón que somos fuertes Anoche el cielo recordó la huella ácida de tu convicción Grabándola en el tiempo de nuestros corazones Guiando la tormenta que hay aquí en mi pecho El agua es vida, siempre se podría interpretar así Pero en la ciudad llueve muerte y recuerdos de ella Anoche cayeron gotas, esas múltiples contenidas en nuestro interior Aquellas que con descontento y desesperanza ven al mundo avanzar sin tu presencia La lluvia puede ser un hermoso respiro La lluvia puede ser un hermoso respiro Anoche fue un amargo recuerdo La lluvia puede ser movimiento hacia la vida Anoche fue estancamiento en un segundo de muerte Un solo segundo de tu recuerdo Se nos acabaron las ganas Se nos murieron las revoluciones Y las ganas de yacurrar los prados y fecundar de ideas los cerebros vacíos Se nos acabaron las ganas Murieron con los comerciales por 1990 y por los estupendos esqueléticos Formas de la imbecilidad colectiva Se nos mueren las ganas de escribir en la arena, de gritarle al viento Y lo sustituimos por email chateo Los ojos invisibles en la caja cuadrada Ni la muerte ni la alegría aparecen reales Solo el baile amor fue zombie de la polutiva decadencia de bis contemporáneos El llanto y la risa se condensan en el reclame de la Coca-Cola La vida es perfecta y simbiótica Las relaciones interpersonales son vacías Y las estructuras son simpáticas y carentes de libertades Todo fabricado, agua embotellada, comida de plástico Tetas de plástico, hombres aullándole a la luna Hombres de plástico, lunas de plástico, vidas de cartón Cartón para ganarse la vida Maquillada y frívola la vida de telenovela Hombres aullándole a la luna pero se nos mueren las ganas Quisiera estrujar el corazón para que este deje de sangrar Sacarlo al sol, apalearlo y decirle que todo va a estar bien Maldito corazón, encerrado en una caja Podrido corazón, tirado en el suelo Ni con aguja y hilo te pondrás sano Los ángeles te abandonaron ante la idea de que mereces tomar aire un rato Herido corazón, herido corazón Lamento no poder Lamento no poder Estrujarte Querido amigo, que tu muerte no sea en vano Intentaré para la próxima ocasión acercarme más a tu sangre y escuchar tus latidos Y esperemos juntos que tu muerte nos dé tiempo para preparar un funeral colorido como te mereces Como te mereces ¡Gracias! 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 Para mí, una cuestión fundamental Yo hablo desde mí, no hablo desde nadie, no represento a nadie En la vida, estoy vivo consciente Pasa siempre algo que es una llama, un espíritu Que yo considero que es la libertad Básicamente, no se puede dar ningún tipo de libertad Si alguien que ama la libertad Reconoce algo como sueño Como algo que está fuera de sí No sé, llámese Estado, llámese democracia Llámese partido político Para mí, la sigla inteligente es una cuestión obsoleta No sirve De hecho, al demás Cuando yo me refería a libertad Pienso en la sociedad futura que vamos a tener Donde, por ejemplo ahora Cuando se habla de la revolución Se mira el blog Se mira el calendario Que la libertad no es una cuestión que se lanza ahora Que todavía no es importante dimensionarlo ahora Estamos hablando de, no sé, de cosas primarias La comunidad de dirección y eso Estamos hablando de la libertad de decidir Por quién vamos a votar Esa es la libertad que tenemos ahora La libertad de qué color va a ser mi ropa Qué marca van a ser mi zapatilla O sea, si tenías un conflicto Con comprar las zapatillas ¡Róbate! Es lo mejor que podías hacer Yo creo que, evidentemente, el capitalismo Es una cuestión de... No sé si libertad individual Es una cuestión de... Totalmente contra la libertad individual El capitalismo es una cuestión Subente, legal a su misión A la alienación A la alienación Y a todas las opciones que puedan existir Yo creo que la libertad individual Tiene que ver con una cuestión de conciencia De individuo Que se plantea en el mundo Como un ser Pero hoy en día Como un ser libre Donde pueda decidir Cómo transformar la materia En qué medida va a transformar la materia Y no hacer cosas Hacer cosas Hacer cosas Por el placer de hacerlas Y no por la obligación De la sagrada revolución Para el sagrado capitalismo Que estamos combatiendo hoy día Yo... Yo creo que la libertad individual Tiene que ver con una cuestión de conciencia De respeto por uno mismo primero Y por el respeto De los otros que están dirigiendo Dirigirme la vida Y no me la dirige nadie Espero que ella así En concordancia con eso Hasta el día que me muera Un compañero Que me quiere Dirigir la vida No es mi compañero Entonces en ese sentido Cuando se pactan votos Por ejemplo Estación al PC O la concertación Y después vemos que la concertación Invita a George Bush A sentarse a la moneda Que eso O sea por favor Yo... Quiero vivir en libertad Veo mi vida De manera consciente No voy a pactar Mi libertad El poder El poder es el problema Yo creo que ir A aspirar al poder ¿Al poder de quién? Al poder de dirigir Mi ideología a otra persona A decirle cómo tiene que vivir su vida Te garantizo que no te haré daño ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función? ¿Qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo Naturalmente No me cuestiono Tu capacidad de observación Simplemente señalo Lo paradójico Que es preguntarle A un hombre enmascarado ¿Quién es? Ve Pero en esta noche tan prometedora Permíteme Que en lugar del banal sobrenombre Sugiera el carácter De esta dramatis persona ¡Voilá! A primera vista Un humilde veterano De Fodeville En el papel de víctima Y villano Por vicisitudes del destino Este visage Ya no más velo de vanidad Es un vestigio De la Vox Populi Ahora vacua Desvanecida Sin embargo Esta valerosa visión De una extinta vejación Se siente revivida Y ha hecho voto De vencer el vil veneno De estas víboras en avanzada Que velan por los violentos viciosos Y por la violación de la voluntad El único veredicto es venganza Vendetta Como voto Y no en vano Pues la valía Y veracidad de esta Un día vindicará El vigilante Y el virtuoso A quemarlo todo En mi corazón tengo una llama En mi corazón tengo una llama Que no late pero que lo quema todo Y es que busco sobrevivir día a día Aunque no conozco el modo Siempre estoy dando vueltas Buscando no caer en el abismo Saltándome la regla Creyendo en uno mismo Incendiando la hoguera que hace que mi alma Es que solo la destruyo me volverá la calma Yo no quiero caer en la monotonía del trabajo Tampoco quiero estar sentado todo el tiempo Mirando desde abajo Vivir arrodillado Y no tenes tan de la pena Y mi corazón lata al rojo vivo Algo que valga la pena A quemarlo todo A quemarlo todo A quemarlo todo A quemarlo todo Bailar al ritmo loco del caos La anarquía Pasan la noche entera Soñando que la ciudad se quema Destruyendo la mercancía Quemando su comisaría Rompiendo la jaula que te encierran día a día Saltando los abismos Recuerda el peor enemigo Eres tú mismo Con mucho corazón Y un poco de alegría Viviendo al 75% de nitrato Anótalo bien Pasemos un buen rato 12,5 es el número que busca Agregaré canto Mezcla de inspiración No fumen sin cuidado Con la electricidad estática No saques chispa Aguanta con la práctica Que esa hueá no rima Pues a mí me da igual Que mi corazón no sufra más Pues si bien está todo claro Solo te falta un número Y un compuesto 12,5 es el otro sufre Mezcla todo con cuidado Mezcla todo con calma Prepárate una mecha Y que esta puta ciudad anda ¿Sabías que si mezclas partes iguales de gasolina Con jugo de naranja concentrado Haces napalm Puedes hacer toda clase de explosivos Usando simples aditamentos de casa ¿Sabes que es un edredón? ¿Un edredón? Es una sábana Solo una sábana Ahora, ¿por qué chicos como tú y yo Sabemos que es un edredón? Es lo esencial de nuestra supervivencia En el sentido de cacería ¿No? ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores Correcto Somos consumidores Tenemos un estilo de vida obsesionado Por los productos Crímenes Asesinatos Pobreza Eso no me concierne Lo que me concierne Son las revistas de celebridades La televisión Con 500 canales El nombre de un sujeto en mi ropa interior Reggae Viagra Molestras Así que al diablo con tu sofá Y tus patrones stream Con franjas verdes Yo digo, nunca estés completo Digo que dejes de ser perfecto Digo que lo dejes evolucionar Deja que los chips caigan donde estaban Las cosas terminan siendo tus dueñas Quisiera estrujar el corazón para que este deje de sangrar Secarlo al sol Apalearlo Apalearlo Y más decirle que Todo va a estar mejor Mejor Maldito corazón Encerrado Un podrido corazón Tirado al suelo Y con aguja e hilo Te pondrás sano Inténtale para la próxima ocasión Acércame más a tu sangre Escuchar tus latidos Esperemos que en tu muerte No de tiempo para preparar Un funeral colorido Inténtale para la próxima ocasión Acércame más a tu sangre Escuchar tus latidos Esperemos que en tu muerte No de tiempo para preparar Un funeral colorido Hoy Tengo que estrujar El corazón Para que este deje de sangrar Secarlo al sol Apalearlo Y más decirle Que Todo va a estar mejor Mejor Maldito corazón Maldito corazón Encerrado Un podrido corazón Tirado al suelo Ni con aguja e hilo Te pondrás sano Inténtale para la próxima ocasión Acércame más a tu sangre Escuchar tus latidos Esperemos que en tu muerte No de tiempo para preparar Un funeral colorido Inténtale para la próxima ocasión Acércame más a tu sangre Escuchar tus latidos Esperemos que en tu muerte No de tiempo para preparar Un funeral colorido colorido Mis acciones al dormir Dormir se realizan en que al despertarme romperé con la rutina. Con mi pecho como piedra hinchado por la destrucción. Mi pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta sociedad. Mis acciones al dormir se realizan en que al despertarme romperé con la rutina. Con mi pecho como piedra hinchado por la destrucción. Mi pecho como piedra hinchado por la destrucción. Mi pecho como piedra hinchado por la destrucción. De esta sociedad. Hazme un favor. Procura que viva la anarquía. Procura que viva la noche vida. Procura que viva la anarquía. Procura que viva la anarquía. Procura que viva. Procura que viva. Procura que viva. Procura que viva la anarquía. Procura que viva la noche vida. Procura que viva la anarquía. Por el resto de los días, locura que viva la anarquía Por el resto de los días, locura que viva la anarquía Locura que viva, locura que viva Locura que viva, locura que viva Locura que viva, locura que viva, locura que viva Locura que viva, locura que viva, locura que viva Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza Fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza Però bisogna farne altrettanta da diventare così coglioni Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali Tranne quale è il crimine giusto per non passare da criminali Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane Però sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va E abbiamo deciso di imprisionarvi durante l'ora di libertà Venite adesso alla prisione, state a sentire sulla porta La nostra ultima canzone che vi ripete Un'altra volta per quanto voi vi crediate assolti Siete per sempre coinvolti Per quanto voi vi crediate assolti Per quanto voi vi crediate assolti Siete per sempre coinvolti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nosotros, como los que levantamos un poco este foro, quisimos tomar la situación de ellos porque básicamente tal vez no nos hermanamos en el objetivo específico de su acción revolucionaria. Yo como sujeto anti-autoritario no me hermano a lo mejor con el máximo leninismo, como estructura, y mi camino no es ese. Sin embargo, sí siento una simpatía por el sujeto revolucionario que encarna acciones revolucionarias y que se enfrenta al poder de una u otra forma. Y que lo hace con el objetivo de subvertir el orden, de acabar con este sistema de muerte. Y es por eso que nosotros traemos a colación la situación de los compas que en definitiva están encarcelados en el Perú. Básicamente por eso y porque, bueno, estamos en contra también de la sociedad carcelaria. Nadie debería estar en la prisión. Si existiesen delitos o algo que nos molestase, yo preferiría el enfrentamiento más real, más concreto, la muerte por último, antes que el encierro. Esa es la situación de los compas de Perú. Yo, como para reforzar un poco lo que estoy diciendo, igual siento que de manera sumamente autocrítica, las acciones de solidaridad, entre comillas, que se emprenden, generalmente son reactivas. No hay acciones que sean más bien ofensivas. Yo creo que eso es lo que está faltando un poco a lo mejor a veces. Ahora aquí todos sabemos dónde están los tipos y, bueno, no me quiero estender en esto, pero andan con su uniforme paseándose por ahí de repente. Y lo hacen con total impunidad y sabemos que adentro están hostigando a los hermanos, están haciéndolos sentirse mal, están humillándolos y están tratando de menoscabar su voluntad. Y eso yo creo que no es tan difícil de repente organizarse y hacer cosas y de pronto el llamado también es a eso, a no quedar en una solidaridad de papel, en una solidaridad de panfletos y saber dónde están y de repente ir por ellos. Hay que tal vez pasar a la ofensiva y basta tanto de estar a la defensiva y este tiempo debería ser tal vez para eso igual.